Música Hola chicos, soy HeriR, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en Revita, un roguelike de acción que pinta bastante bien, ¿vale? Tan solo por el pixel art me ha ganado mucho y pinta bien Ya sabéis que los roguelike en este canal, pues no nos gustan, no nos gustan ni los roguelike ni los juegos de cartas El juego está en fase demo, bueno, fase demo, coño, el juego está en desarrollo todavía Sale para 2021, pero podéis jugar la demo totalmente gratis en Steam, ¿de acuerdo? Si lo buscáis, Revita, os saldrá Jugar demo, pues la podéis jugar vosotros mismos, ¿vale? He estado probando un poco y la verdad que los mandos... No quiero decir nada malo de los mandos, porque me imagino que aún pueden cambiar cosas Pero los mandos son una absoluta aberración, ¿vale? Porque en esta clase de juegos, en esta clase de juegos en el que apuntas con un stick Uy, va, te puedes sentar Lo suyo es disparar moviendo el stick, ¿vale? Por ejemplo, en Enter the Gungeon, si no me equivoco, creo que disparas simplemente moviéndolo ¿Vale? Donde apuntaras, disparabas En este juego tienes que pulsar un botón para saltar, un botón para dashear y un botón para disparar en los gatillos ¿Vale? Entonces es muy complicado Porque a veces te confundes entre saltar y hacer dash Al menos yo me estoy confundiendo muchísimo Pero bueno, vamos a darle un margen de confianza Adaptarnos y ya está Es cuestión de adaptarse sin más Vale, buena Va como por piso Tenemos un puntaje de combo ¡Oy va! Tiene como poco rango, ¿no? ¡Oy va! ¡Oye eso! El arma tiene como muy poquito rango, me lo parece a mí Habrá bosses, supongo, ¿no? Lo que creo, si me vais a perdonar, voy a bajar un poco la música Un puntito más que sea de música Vale Una llave ¿Qué es esto? Abre puertas Vale Vale, aún me confundo un poquito entre el dash y el salto Pero bueno, es cuestión de adaptarse Queda 11 pisos, dice En esta clase de juegos, lo más importante, sobre todo Aprenderse los ataques de los enemigos Vida, por favor, déjame vida Me estás reventando Piso 6 Me tomo un corazoncito ahí ¿Me curo aquí? Acer ofrenda Le doy un corazon ¿Qué me da? Gloose rune, no sé qué Incrementa el daño de tus balas Y tiene una probabilidad de infligir un efecto, ¿no? Incrementa el daño y mis balas tienen una probabilidad de infligir un efecto negativo en el enemigo Vale, guay, 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 guay Nuestro primer modificador Eso sí, estoy a uno de vida ¿Me pueden dar curación, por favor? ¿Qué está haciendo ese? ¿Cómo? Gain soul by defeating enemies Obten almas derrotando enemigos Cuando una barra esté llena ¿Qué barra? Focus para curarte Ah, vale Ah, vale Subes a Saiyan 2 y te curas Voy a entrar aquí Ah, vale, vale, vale Y la salva sirven para cargar eso Lo que no entiendo es por qué tengo que dar vida Para poder abrir los cofres Y las cosas No sé ¿Por qué tengo que dar vida? Para poder ganar modificadores Tus balas explotan Pero reducen el ratio de disparo ¿Y me pueden dañar a mí? Ah, me pueden dañar a mí Maravilloso Me pueden dañar a mí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se han transformado en algo, ¿no? Mis almas Vengo unas run más Esta clase de juego Los roguelites Funcionan así Unas run más Unas run más Hay que jugar bien Y punto En las primeras run Siempre mueres como un desgraciado Pero ya las cosas mejoran Vale Vale, se vuela Hay que tener cuidado con ese ¿Tendremos también armas distintas? Ah, me rinconé yo solo, tío Es que el arma tiene muy, muy poco rango Hay que hacer casi a melee, macho Vale Vale, y sí Ah, mira, se me ha abierto sola Eh, ¿qué es esto? Incrementa el daño 5% Ah, no Mi multiplicador de daño Guau, eso es bueno, ¿eh? Mi multiplicador de daño está bien Ahora, todos los objetos que aumenten el daño Aumentan un 5% más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que había unos pinchos ahí, ¿no? Y me enteré, chaval Para de focus Me cura muy poquito, ¿no? Solo te curan medio corazón, tío Y aquí tengo que sacrificar un corazón para poder llevarme un multiplicador Ah, puedo ofrecer hasta dos Voy a ofrecer uno ¿Esto es? Armadura de titanio Los enemigos hacen menos daño Y obtienes un escudo Daño menos 50% El dash no lo uso mucho Me cuesta bastante utilizar el dash Quiero llegar al primer boss Podría tener más rango la puta arma, ¿no? Podría tener más rango, coño No, me he caído, chaval Ahí va, ¿qué es esto? Llave doble Te da dos llaves Pues bueno, lo que quiero son vidas Llevamos 10 minutos casi Y no he tenido ni una sola vida Para curarme Las famosas estas volaban, ¿no? Coño, ¿y ese dónde salió? ¿Vida? Vale, tío Antes lo digo, antes me viene una vida Perfecto, gracias, coño Pero tan difícil Cuidado con los pinchos Vale, vale Sobre todo se trata de entender Qué hacen los enemigos Para que no te revienten Mira, el boss está ahí al final Vale, hay pinchos arriba Bien, un corazón sustentero Quiero llegar al boss Mi objetivo en la vida es llegar a ese boss ¿Qué es eso? Muerto Las balas me empujan hacia atrás Vale ¿Qué es esto? ¿Una tienda, quizá? Efectivamente Bienvenido Eh, chiquillo O lo que sea Tenemos algunas reliquias y trinkets Que te pueden interesar, ¿no? Que puedes usar Compra, compra Ah, todo se compra con vida Incrementa el número máximo de almas Que puedes guardar Almas máximas más uno Una llave Contener de alma No, no va a comprar No, no va a comprar nada Porque viene el boss Y quiero la vida, ¿sabes? Valoro mucho más mi vida Una llavecita Tengo un montón de llaves Ya, loco Me encanta la animación De recuperar vida Es muy Hollow Knight La animación esa Me ha dado Vale Eh Quiero entrar Ah, vale Puedo entrar Venga, vale Lo voy a dar ¿Esto qué es? Obtienes una Spike Ball Que hace daño por contacto Un orbital, ¿no? Supongo Sí Un orbital Como el Isaac ¿Vos? Uh ¿Y esto? ¿Cómo me curo? ¿No puedo curarme En esas estatuas? Me va a matar, ¿verdad? ¡Genial! Buenas, Heria Buenas, Heria Vale, no parece muy complicado Guau, se enfada Segunda fase Joder Joder, chaval Coño Last once more Qué pena, tío Joder, es que ¿Eso qué es? Más seis Tío, es que es muy complicado Te lo juro, eh El control del personaje Resulta súper complicado Y hay Having trouble Getting used to be controlled Hombre, gracias No te preocupes Aquí hay varias opciones De control Es que me está resultando Terriblemente complicado El control El propio juego me lo dice ¿Te resulta complicado? Sí Está como mal hecho Lo que quiero Es que al mover el joystick El personaje dispare solo Como en Enter de Gungeon Eso me encantaría Me gustaría eso, ¿vale? Para tener un dedo libre No le vi No le vi, tío A la plantita Estaba como escondida Uf, los pinchos, chaval ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, había pinchos ahí Nada pasó, tío No sé, tío Qué poquitas almas Me está resultando Terriblemente difícil Este juego Por favor, jugadlo vosotros Y me contáis, ¿eh? A ver, hemos llegado Al boss antes Podemos llegar otra vez, ¿no? Vale Sencillo Hostia, la he liado Bueno, es mal que son débiles, tío Me cago en mi puta madre Había una escondida ahí No la vi Perdón Llave no, yo quiero vida Tengo el poder para regenerar ¿Y el multiplicador de combos Se va restableciendo Cada piso O cómo va la hueá Vale La música me encanta La música me encanta Keychain Eh, las llaves que coges Se duplican Y tienes una llave El llavero, ¿no? Parece que no veo Mucha necesidad de llaves Alguna que otra puerta De vez en cuando, pero Vale, pinchos arriba Vale, aquí me lo he marcado Aquí me lo he marcado Vale Vale Ah, vale, vale La barra de combo va bajando Me acabo de fijar ahora La barra de combo va bajando Y tienes que mantenerla Cuando empiezas en la habitación Vale, ¿esto qué es? Ah, me da un contenedor De corazón Bien Me podría haber curado también ¿Esto qué es? Esto es un cofre maldito, ¿no? Enemies tienen Un aura de daño Alrededor de ellos Eh, hace aparecer un fantasmita Que ataca a los enemigos A ver Me encantan los modificadores, ¿eh? Me gustan mucho los modificadores Están muy bien Ah, pero no todos los enemigos Algunos Ah, el fantasma es un poco mierda Eh, por 1,6 el combo, ¿eh? ¿Qué es esto? Este es un personaje nuevo, ¿eh? Esto es una habitación nueva Esto es el enter de Gungion Big Bullet Incrementa tu El tamaño de tus balas Pero reduce la velocidad de disparo Uff ¿Y esto qué es? Shade Clock Eh, hacer un dash A través de los enemigos Les hace daño ¿Y esto? Ah, me pide un corazón Hostia, pues no me gusta nada En verdad, ¿eh? Bueno, la bala es más grande Esto mola porque tiene más 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 hit size Nada, pasó No me va a llevar nada Quiero la vida Para poder enfrentarme al boss Quiero matarlo Voy manteniendo el combo El combo es para el medidor de almas Con el que recupero vida Venga, coño Recuperamos vida No me estáis viendo Pero estoy bailando Vale ¿Este quién era? ¿Este qué me ofrecía? Ah, vale Este es el que vende Cambio de vida Uy, va Life Fruta de la vida Vida máxima más 2 ¿Cómo? Esto me da una corrupción Pero me aumenta el daño Un 75% Ah, pero cuando les toco Me da en medio contenedor de vida Esto Pues me va a llevar la fruta ¿No? Dos de vida máxima Cambio de una Esto me da en medio contenedor A cambio de 0,5 Nah Hasta luego, amiguito Ahora me encantaría curarme Tío, si me pudieras curar Me pasó el boss Seguro, ¿eh? Vida, 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 vida No entiendo por qué no hay vida No hay vida en este juego No existe Vale, a ver A menos ya voy aguantando más Otra vez tú Pesado Mira el fantasma pegándole ya Coño Joder, tío De verdad Me cago en mi puta madre Ay, no sé, tío Igual deberían Poner un poquito más de curación ¿No? De alguna forma Joder Yo lo voy a seguir intentando Hasta que mate al boss ¿Eh? Ya os lo digo De aquí no se va nadie Hasta que yo mate al boss De aquí no se va ni Dios Hasta que yo mate al boss Vale, bien, 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 bien Esto es daño, ¿no? Multiplicador del daño 5% Vale Me da coño Fabila, jefio Joder Todo el día quejándote Lo que no he visto son armas nuevas Yo creo que no hay Yo creo que simplemente tendrás modificadores Como en el Isaac Vale, let's go Por ahora bien Bastante fácil Tenemos para recuperarnos un corazón Vecinas ahí Coño Cabrón Bien, 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 bien Esta vez le vi Esta vez le vi Estaba casapao ahí En la maresa Cabronazo Que tengas que sacrificar vida, tío Voy a sacrificar 2 A ver, ¿qué me das? Incrementa el tamaño y el daño De tus familiares y orbitales Me cago en mi puta madre Que basura Que no tengo ni familiares Ni orbitales Bien 5% más de daño Daño, 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 daño El daño está muy bueno Está muy bueno 1,8 de multiplicador Tengo para generarme en medio corazón ya No hay pinchos, creo Coño Joder Más daño Bueno, no está mal La reliquia que tenemos es un poquito basurilla Multiplicador de 2 Ah, no tengo llaves Fantástico No me han tocado todavía Vale, hay pinchos ahí a la derecha Buenísima, Heria Buenísima Me tiré encima de la babosa Perfecto No me habían tocado en todo el piso Antes tengo que decirlo Para cagarla Antes lo digo Antes la cago Soy maravilloso Impresionante Marcada, bebé Dijimos, pero esa es una llave Y la capa esta La capa era la que hacía daño cuando atravesabas a los enemigos No me interesa La verdad No hay pinchos en este piso Maravilloso No se abre la puerta, ¿no? Ah, sí, sí, se abre ¿Esto qué es? ¿Tú quién eres? Hey, kid ¿Qué tal si me das uno de vida Y te dejo abrir uno de mis cofres? Venga, vale Dame algo bueno, nena, por favor Escoge uno Contiene algo que te pertenece Venga, este mismo Bastante maltrato, ¿no? Me acabo de llevar Vaya mierda, tío ¿Por qué no puedo entrar? Se ha bugueado Se ha bugueado, tío A ver No te creo Se ha bugueado Se ha bugueado Restart Ay, Dios mío, tío Cuando una runca iba bien Y se me buguea Joder Tío, la runca iba súper bien Bueno No tiene ningún tipo de modificador Salvando las Las espadillas que había cogido O sea, tenía multiplicador por 15 Eso está de puta madre Pero no, vamos No tenía buenas reliquias Vale Es fácil, ¿eh? Ahora que me sé Lo que hacen todos los enemigos Ya me ha resultado un poquito más fácil Que al principio Coño, los pinchos, loco No los vi No vi los pinchos Me cuesta un montón Deberían hacerlos un poquito más claros O sea, que sea más fácil de ver Los pinchos Buena 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 Voy a darle uno Aunque me queda media corazón Me da igual Una espada gigante Daño más 30 Velocidad menos 40 ¿Pero qué es esto, tío? Voy súper lento No compensa Buena No compensa nada 30% más de daño A cambio de ir Como si fueses una puta patata Corazón La gracia del juego Es en mantener el combo Para que con el combo Regeneras la barra Con la barra Te curas un montón Hasta ahí llego, ¿vale? Hasta ahí llego Lo sé Pero aún así, tío Es que no puedes ponerme Santuarios y tiendas A cambio de vida Y no darme vida De ninguna manera Salvo con la barra esa Entonces Eso lo que haces Es que juegues Que tengas que jugar Absolutamente perfecto Pero en el hecho En el momento En el que pierdes el combo Ya está Se te va la mierda La run Porque no tienes forma De regenerar la vida Que sacrificas Cogiendo reliquias Y si no coges reliquias No avanzas Esa es mi impresión Por ahora del juego ¿Vale? Que me está gustando Me está gustando mucho Creo que tiene conceptos Muy chulos Así que a mí las barras De combo Me frustran Yo nunca he sido Muy partidario De las barras de combo En los roguelike Me hago bien Perderla me da ansiedad O sea Perder una barra de combo Me da ansiedad Coño Un objeto gratis Vale Multiplicador No es mal Vale Voy a darle uno Una linterna Eh Marca habitaciones secretas Ah Que hay habitaciones secretas Hay habitaciones secretas Y como las abre Si no hay bombas Muere por Dios Vale Más multiplicador ¿Dónde están las habitaciones secretas? Como accedo a ellas Buah Esta habitación es horrible Vale Let's go ¿Habéis visto alguna habitación Secreta vosotros? Que yo no he visto Ha saltado mal El personaje Bueno Me curo Aquí hay algo Brillando No No tengo ni idea ¿Qué me ha dado? Ah Joder Los putos pinchos Que no se ven Lava la grande Incrementa la suerte No Cinco pisos restantes Coño Que la bagosa Puede llegar aquí Vale Ah Me da raíz perder el combo Vale Esto es un objeto gratis ¿No? Ah no Hay que dar vida Como siempre ¿Esto qué es? Incrementa el daño Cuando estás a poca vida Más 50% Esto ya es un corazón Hombre Y también que los enemigos Te quiten un corazón Al golpearte Deberían quitarte medio ¿No? Llave Me podías dar vida Vale Preboss Coño El salto que pegan ¿Qué es esta habitación? Nunca la había visto Es nueva Me da una maldición ¿Esto qué es? Te enseña Te muestra Dónde están Cuartos Especitos ¿Qué me ha dado? Los enemigos Sacan una copia De sí mismos Cuando mueren O sea Tengo la linterna Que me muestra Cuartos secretos Y tengo el mapa Pero no voy a ver Ningún cuarto secreto Por ninguna parte Oye Esto debería curarte ¿No? ¿No? Un corazoncito Más que sea Antes del boss Genial Cuidado Estoy focus No 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 No, no caigas aquí Cuidado No, tío Pero no me caigas encima Loco Es que no me da oportunidad De dodgearlo Ay, Dios mío Cómo me estoy cabreando Con este juego Es locura, ¿eh? Una locura Lo que me estoy cabreando Es una locura Lo que me estoy cabreando Macho Vale Bien, bien, bien Ay A ver Yo quitaría también El knockback Este que te hace el arma Un poquito molesto, ¿eh? Ah, mira, mira, mira Evitación secreta, papá Ah Evitación secreta Una puta llave de mierda Bien, perfecto Evitación secreta A ver Evitación secreta en cada piso A ver No lo sé Diré que no Hay pinchos que se ven Y otros que no Vale Cuando acaba la ronda Ya no salen los pinchos, ¿no? Vale Perfecto Es bueno saberlo Voy a dar dos Esto pinta pro, ¿eh? Incrementa la probabilidad de encontrar escudos Y ganar un escudo extra 10% 10% multiplicador Blessed Está bendecido El objeto 10% multiplicador de daño Vámonos Ah, claro Me imagino que cuanto más corazones das Más probabilidad de que te dé un objeto bendito O bendecido Hay pinchos abajo, ¿eh? Pinchos abajo Multiplicador de daño Maravilloso Cofre Dámelo gratis Dámelo gratis Cago en tu puta madre Bueno, va Esto es ¿Cómo? Mis balas explotan Pero... No me acaba de gustar esto, ¿eh? Porque me mato Me mato yo solo con esto Pero vamos a probarlo ¿Ya está? ¿Un solo enemigo? ¿Un solo enemigo? ¿Qué random? ¿Un solo enemigo? Más daño, ¿eh? Me agrada Ay, puedo curarme una vida entera, coño No lo he hecho Ay, Dios Un cofre De gratis Qué raro Toma Vale, esta run promete Tío, pero no me des llave, loco Dame vida O dame una reliquia Vale, igual con esta arma puedo matar al boss Si llego Si llego vivo, ¿eh? Vale Me ha reventado contra el suelo la bala Que era lo que me temía que me fuese a pasar en algún momento Dos llaves Combo de 25 Ven por el culo, crack Curación, por favor Vale Vale Vale, me he hecho daño a mí mismo otra vez Joder, tío, de mi vida Las balas explosivas molan un montón El problema es este Que te acabas dando a ti mismo Joder No te puedo creer la babosa esa ¿Te lo puedes creer? ¿Por qué? Porque yo no Yo no me lo puedo creer Estoy fuerísima, ¿no? El boss no puede tocarme ni una vez XD Cuidado Este ataque no me gusta nada Me resulta muy impredecible No te puedo creer 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 Si el arma tuviera más rango, tío Tiene mucha... Tiene demasiada vida el boss ¿25? ¿Qué es eso de 25? ¿Puedo mejorar a mi personaje de alguna forma? No puedo mejorar a mi personaje de ninguna forma A ver, tío, en algún momento me lo tendré que pasar, digo yo No puede ser tan difícil O sea, bro Vale Vale Por favor, si el arma tuviera más rango Nada, no hay detalle de secreta Bueno No me va mal la llavecita ahora Estoy aquí Esta tía me buguea el juego Venga, sí, vale Pero no me buguees al juego, por favor Gracias Vale Ok Antes se me bugueó el juego, no sé por qué Voy a dar dos Me la juego, eh 10% de... De que al comprar una tienda salga gratis Un 10% A cambio de dos corazones Oye, me cago en tu putísima Dos escudos Los escudos Los escudos te protegen de perder el combo, eh Ahí va Moñoz Ahí te es en secreta Te es en secreta Llaves No está mal Un par de llavecitas Así me la lía ahí la cabrona, eh Vamos a entrar aquí Gratis, gratis, gratis Bueno ¿Eso qué es? Me da un salto adicional Bueno Bueno Ahora me curaré un corazón entero, creo Si no me dan Ah, pues no No puedo comprar nada No tengo vida ¿Qué es esto? La probabilidad de quemar a mis enemigos Bueno Me curo ahora Las dos vidas Espero Todavía queda para el bus Tengo dos escudos No Los pinchos Los he visto al límite, eh Los pinchos Va, dos lladitas Buena Tenemos cuatro vidas todavía Perfecto Con esto puedo hacerme al boss Aunque me falta daño, eh Tengo cero daño Va, no hay nada Tengo dos de combo Pero se 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 carga muy Muy lento La barra de vida No hay nada Tampoco ¿Me dará para cargar el corazón entero? ¿Ahora? Caí encima del cabrón Qué fail, tío He caído encima ¿Sabes? Vale Tres llaves Que no me valen para nada Y tenemos cuatro de vida Para el boss Ay Socorro No tengo nada de daño A ver Por favor Que sea la definitiva ya Un poquito hasta los cojones Cuidado Puta madre Bueno, basta ya, ¿no? Pase dos Vale Más o menos tiene un patrón, ¿no? De caída ¿Qué es esto? ¿Este ataque es nuevo? Ese ataque era nuevo Hijo de puta Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Gente, lo mato Por fin Joder No me jodas Lo que me ha costado, tío He obtenido el deny Al logo se ha dicho Lo que me ha costado Matar a este cabronazo Bueno, a la primera A la primera Hijo 16 ¿Qué es esto? ¿Un gatete? ¿Un gatete? ¿Un gatete? Muévete Gracias por jugar Gracias por jugar, ¿no? Gracias por jugar, ¿no? Gracias por jugar Si te gusta lo que has jugado Y quieres unirte No sé cuánto Wishlist A ver A ver Hablemos del juego Me encantó ¿Vale? Ay, mira Tenemos aquí una animación Esta es la animación de intro El juego me ha encantado O sea, es que no No os voy a engañar Me ha encantado el juego Me ha parecido muy bueno Me ha parecido unas ideas geniales Muy bien hecho Con una dificultad jodida ¿Vale? Porque no es nada fácil ¿Vale? Aunque penséis que es fácil Os invito a jugarlo vosotros Podéis jugar la Demo gratis En Steam ¿Vale? Este juego lo juega cualquier ordenador Eso sí Creo que debería haber Un poquitito más de sustain En el juego Ya que todo ¿Vale? La tienda Los cofres Los eventos La estatua Que lo ofrendas Todo 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 Te pide vida Creo que debería haber Un poquito más De sustain ¿Vale? O que te suelte más vida O que la barra de combo Se cargue un poquito más rápido Porque en esta run Que me ha ido súper bien Me habré recuperado Un corazón O dos O uno y medio No sé cuánto me recuperé En toda la run ¿Vale? O sea Es complicado Si me vas a exigir Pagar con mi vida La tienda Los objetos que consiga En los cuartos de tesoro Los eventos Las ofrendas Pues me tienes que dar a cambio Un poquito de sustain ¿Vale? Un poquito más de sustain Mejorarme el rango Porque es muy corto El rango del arma Es súper corto Tienes que hacer más visibles Los pinchos de las habitaciones Porque no se ven Y... Creo que ya La verdad Porque en cuanto a progresión De daño y tal Algunas reliquias Son un poquito meh Aunque habrá que ver Que ofrece más el juego Cuando salga entero Pero... En definitiva ¿Vale? O sea Le doy un 7 de 10 Me ha gustado mucho Me lo he pasado muy bien Ha sido tan desafiante Que el hecho de morir Constantemente Es como Joder Me lo quiero pasar ¿Sabes? Quiero otra run más Y otra Y otra Hasta que me lo he pasado Por pesado Porque me ha gustado mucho Os invito a jugarla De nuevo Lo tenéis en Steam Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!